Viene surgiendo un nuevo tiempo tras las glorias de lo divino Más puros y atentos nos volvemos canales del infinito Viene surgiendo un nuevo tiempo tras las glorias de lo divino Más puros y atentos nos volvemos canales del infinito Madre divina yo quiero ser un hijito realizado Que aceptando todo tu poder que nos diste para liberar Madre divina yo quiero ser tu hijito realizado Que aceptando todo tu poder que nos diste para liberar Como el río que corre para el mar Sus corrientes nos lavan los miedos Confianza para atravesar las fronteras hasta el final Como el río que corre para el mar Sus corrientes nos lavan los miedos Confianza para atravesar las fronteras hasta el final Oye ya no es tiempo para esconderse Ya fue dicho y la hora es esta El tiempo para integrarse Abrazando lo que todavía falte Ya no es tiempo para esconderse 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 Abrazando lo que todavía falte Estoy muriendo para el pasado No tengo ansias por el futuro Mi corona tiene un brillo dorado Y pruebe el lector de un amor maduro Y muriendo para el pasado No me preocupa el futuro Solo me quedo aquí en el presente Mi corona tiene un brillo dorado Hago y pruebo el léctar de un amor maduro La, 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 la Gracias.